hola cumpleaños sean todos bienvenidos yo soy Aaron y este es Simulation Community en el día de hoy les enseñaré una guía rápida para los nuevos jugadores en este hermoso lanzamiento que tuvo Wanda Software el día de ayer 21 de junio en el cual les enseñaré lo básico de este juego para que ustedes tengan una idea más clara del videojuego y cómo funciona primera cosa que me preguntan mucho Aaron cómo quito las manos del conductor no me gustan las manos pienso que se ven muy feas vale le dan al botón de pausa que se encuentra en la parte superior derecha se van a cómo se juega y le dan de manos del conductor por general les aparecen si si la quieren quitar le dan en no y ya las manos se quitan los siguientes la verdad es que muchas personas me preguntan Aaron no me aparece tráfico no siento mucho tráfico en el juego qué debo hacer bueno principalmente yo ya activo el tráfico vale pero digamos ustedes no ven tráfico por lo general viene apagado por default viene uno o dos camiones o autos que uno se encuentra en la calle fácilmente le dan tráfico intenso y se lo suben ojo que eso también tiene que ver con el lag que ustedes lleven en el trayecto o en su juego vale porque son más más polígonos que se cargan en la escena entonces mucho cuidado con eso vale muchos dirán Aaron cómo haces para cambiar esas cámaras enséñame es muy fácil esta cámara estas cámaras se consiguen en menú pausa y cómo se juega y en modos de cámara por lo general les viene así por default por lo general sólo la cámara está y bueno ahorita que la tengo activada es que se va a mostrar todo pero digamos ustedes sólo tienen estas dos cámaras la interna y la externa pero si ustedes activan estas cámaras en los modos de cámaras ustedes ya podrán ver todo ahora tengo la cuando me dan las animaciones de cámara la pueden desactivar fácilmente y tienen se saltan por decirlo así la animación no tienen por qué tener problemas con esta cámara vale aquí vemos que la esta cámara está bogeada Aaron cómo hago para no me gusta la posición del muñeco en el camión cómo hago para cambiar la cámara cómo hago para rotarla para que sea más alta no me gusta cómo se ve que hago simplemente nos vamos dentro del camión y le damos en posición de la cámara interior configurar entonces aquí podemos ver que podemos inclinar el volante vale que podemos subir bajar la vista echarla para adelante echarla para atrás que el muñeco suba la cámara la vista o que gire la cámara más hacia la derecha en mi caso no sé es como algo raro que tiene estas cámaras como configurar el pop vale simplemente se van a tener que ir acá ojo que entre más campo de visión tenga el personaje más la da obviamente les tienen que tener mucho cuidado con eso en este caso yo voy a reiniciar todo porque así como estaba me parece que está bien incluso voy a correr un poquito así para la derecha ahora muchos se preguntarán cómo hago para cambiar si ven las teclas de acelerador y demás que son progresivas son de pedales a mí no me gustan esas teclas eso es más para personas que les guste controlar el golpe del gas del camión o más ser más económicos a la hora de conducir vale entonces como quito estos pedales que no me gustan vale simplemente se van a tener que ir aquí se va a tener que ir a controles pedales del freno botones botones normales aquí se maneja la opacidad entre más ustedes quieran que se vea entre menos ustedes quieren que se vea el hut para tomar fotos son gameplays como ustedes gusten vale ya que este juego te ofrece muchas características para tu poder hacer tomas épicas ahora aaron como hago por aquí traerla bueno nosotros ya subimos un vídeo con respecto a eso vale en el cual ustedes van a poder verlo desde aparecer ahorita mismo vale en la parte superior vayan a verlo es un vídeo que se les hizo haciendo muchas pruebas y entre esas pruebas esas pero las configuraciones que ganaron también muchos me preguntan cómo puedo dormir me mi conductor me dice que está cansado pero no sé cómo hacerlo dormir me he chocado varias veces muy fácil en la mayoría de ciudades se encuentran estos puntos como el que se los voy a mostrar como el que está aquí ubicado a la derecha en el cual nos aparece una cama con varias setas vale que eso ya no sabemos qué símbolo para dormir no vale entonces lo que debemos hacer es acercarnos y apagar el motor a los tres puntitos apagar el motor y ahí nos dice cuántas horas que vamos a dormir una hora dos horas tres horas recuerden que el tiempo de las horas que estén dormidos influirá en el tiempo en general se hará de día estará lloviendo estará soleado dependiendo es muy aleatorio entonces digamos yo quiero dar dormir solo una hora vale listo se durmió una hora prendemos el camión y ya podemos volver a la ruta aaron el camión está sucio como hago como lo vimos en los trailers de presentación tenemos estas máquinas en las cuales podemos lavar nuestro camión incluso con el trailer si con el trailer así como se ha escuchado con el trailer como sabes porque miren lo grande que es y bueno si se puede se puede limpiar con el trailer ustedes confían solamente nos tenemos que ubicar muy bien que esta vaina es muy difícil ubicarse uno la práctica es el maestro a ver ahí ahí hay un poquito más nos dice por lo general uno empieza por cinco tickets de limpieza pero a mí me quedan cuatro entonces vamos a darle a limpiar y ustedes ya tendrán el proceso de limpiado vale automáticamente podrán verlo una vez completado la limpieza nos podremos mover tenemos que prender el camión también en estas en estas ciudades en estos puestos también tenemos la opción de reparar nuestro coche como sabemos que nuestros costa añado o que tan dañado está simplemente con la barra de acá abajo donde nos dice que en este caso mi camión está muy dañado también puede ser con esta esta barra también tengo la barra de dormir vale aquí en la izquierda entonces ustedes hay decidirán cuando repara su coche no más se tienen que acercar y apagar el motor nos dice qué tanto año tiene y cuánto será la tarifa de reparación en este caso llovería un anuncio también podrán descansar en sitios al lado de la carretera los cuales estén preparados como el que se le estaré mostrando el vídeo si es que llega a conseguir el vídeo vale donde también podríamos descansar totalmente gratis y bueno chicos también bastantes personas me preguntan cómo puedo personalizar mi coche cómo es el tema del garaje también arriba a la derecha les debe estar apareciendo un vídeo el cual le estaríamos recomendando para que ustedes vean igualmente en la pantalla del final estarán colocados los dos vídeos recomendados como tanto para mejorar los fps y quitar el lag tanto como para personalizar tu camión al máximo y si quieren tener la opción de cuando activen una direccional automáticamente voltea en la cabeza simplemente tendrán que ir a opciones cómo se juega y rotación de parpadeo y recuerden que si les gustó de en su like y comenten y recuerden les salvaron y eso es simulation community uniendo comunidades nos vemos hasta la próxima